Cada uno de ustedes son su amigo Jesús Ramón Soto, el cóndor de Sonora, eso se llama Junto a mi corazón, dice Junto a mi corazón, así quiero tenerte Junto a mi corazón, así quiero estrellarte Yo quiero que comprendas que te quiero Yo quiero que comprendas lo que pasa en mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Si bien tu alma sienta Lo que sufro yo Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que sufro yo Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que sufro yo Yo a mi corazón, así quiero tenerte Yo a mi corazón, así quiero estrellarte Y que tu alma sienta Yo a mi corazón, así quiero estrellas Yo a mi corazón, así quiero estrellas Todo es tu Señor